Buenas tardes, gracias por acompañarnos en esta edición del Mediodía de SNS, sus noticias de hoy jueves 4 de junio. Y hoy vamos a iniciar esta edición con una entrevista especial. Tengo a mi lado a la defensora de los habitantes, la periodista Monserrat Solano. Bueno, doña Monserrat, segunda visita al Cantón de Pérez Celedón, luego de que usted asume, ¿verdad? Sí. Acá como defensora de los habitantes. Doña Monserrat, es importante, muchísimas gracias en primera instancia por aceptar nuestra invitación. No, muchísimas gracias a ustedes. En verdad es un placer estar aquí y poder saludar a quienes nos miran en este día, esta tarde ya. Sí, efectivamente es mi segunda visita. Yo quisiera poder estar más fuera de San José. Ahora conversábamos antes de entrar al programa que lo importante que es que las instituciones públicas estén cerca de las comunidades. Nosotros tenemos una sede regional aquí en Pérez Celedón. Es la sede regional que nos genera más denuncias en la Defensoría de los Habitantes. Y por eso estamos aquí hoy, estamos intentando fortalecer también esta sede regional en particular. Estamos ahí en conversaciones con el Ministerio de Hacienda para ver si nos puede dar un poco más de recursos precisamente para atender esta región. Cuando usted habla, Doña Monserrat, un poquito más de recursos, sabemos que la oficina regional está ubicada específicamente en el edificio de Otreipeceta en San Isidro del General. ¿Hablamos de tener instalaciones propias? No, por el momento yo creo que lo más importante es enfocarnos en asegurar un mejor servicio a las y los habitantes. Y eso implica tener por lo menos una persona más aquí. También tenemos una oficina en Ciudad Neily. Y estamos intentando mejorar la capacidad de la oficina aquí en Pérez Celedón. Y además, para que además de que cada queja la puedan atender bien, poder abordar temas que son más estructurales. Entonces, ¿cómo miras a que las razones por las cuales la gente se queja se reduzcan? Así que bueno, eso es un trabajo que estamos intentando lograr. Estamos también desconcentrando algunas decisiones a las regionales porque muchos de los problemas se resuelven acá, no se resuelven en San José. Entonces, ya los profesionales de las oficinas regionales pueden emitir algunos criterios. Hacía usted referencia a un punto muy importante. La regional aquí en Pérez Celedón de la Defensoría es la que más denuncias reciben. En una entrevista que realizamos nosotros días atrás, precisamente a mayo se contabilizaban mil ochocientas sesenta y seis solicitudes de intervención. Bastante. Bastante y sabiendo que esta regional solamente cubre tres cantones, ¿verdad? Buenos Aires, Osa y Pérez Celedón. Y Pérez Celedón. No incluye la otra parte de la zona sur. A diferencia, por ejemplo, en el caso de la sede de Liberia, que en este caso cubre toda una provincia. Exactamente. Por eso tenemos también Ciudad Neily. Ciudad Neily recibe menos quejas y entonces ellos pueden hacer, digamos, más este trabajo estructural. Pero sí es cierto que Pérez Celedón nos sale de la norma de las regionales. Y en el caso de Pérez Celedón, dos instituciones particulares, que es la razón por la cual estoy aquí el día de hoy, es para conversar con la gente de Limas y también ir al hospital para conversar algunos de los temas que nos están generando problemas por ahí. Sí, precisamente, doña Montserrat, eso es importante porque uno de los puntos a los cuales las personas salen más y buscan a la Defensoría de los habitantes es porque se les están resolviendo los casos. Y además de esto, es que la Defensoría se está trasladando a las comunidades. Exactamente. No solamente tienen que venir a San Isidro en general a presentar su inquietud, sino que hay una planificación. Las comunidades que lo soliciten, ustedes pueden llegar. Sí, abrimos, bueno, eso es importantísimo desde que llegué, la idea es acercar a la Defensoría a cada una de las comunidades y establecimos este programa que se llama Oficina Sin Paredes. Es decir, vamos a una comunidad que por lo general no tiene tanto acceso a la sede regional porque además, si uno ve bien las estadísticas, es cierto que muchas de las denuncias que llegan a cada una de las sedes regionales son del lugar exactamente donde está esa sede. Con lo cual no queremos dejar sin atender a aquellas poblaciones que se encuentran lejos de cada una de estas sedes. Así que vamos a esas poblaciones, recabamos información, informamos del trabajo de la Defensoría y de paso informamos sobre los derechos de los y las habitantes. Hacía usted referencia hace unos instantes. Ya sostuvo en horas de la mañana una reunión con personal de Limas. Precisamente en noviembre del año anterior se había dicho que esta institución a nivel regional era la que más denuncias se recibían en parte de la institución. Hablábamos que de 4.657 solicitudes de intervención, 1.103 correspondían a solicitudes precisamente y quejas por la atención del Instituto Mixo de Ayuda Social. ¿Qué ha pasado con esto? Porque estamos hablando de noviembre de 2014. Y ahora a junio del 2015 se nos volvieron a encender las alertas porque está creciendo muchísimo el número de denuncias en relación con el Limas y con la actividad de Limas. Si el año pasado la actividad de Limas representaba un 31% de las quejas de la regional ya para junio están representando un 34% de las quejas de la regional. En este momento hay más de 700 quejas en relación con el Limas y por eso estábamos viendo mucha de la población que llega a la Defensoría es porque le dicen que están en una lista de espera. Y entonces queríamos ir a ver cómo se está manejando la lista de espera en el Limas. Ya tenemos alguna información, tenemos que hablar con el ministro, bueno, con el presidente y ministro, para ver qué se puede solucionar. Porque lo que vemos es un problema, digamos, de integración entre las prioridades y la persona que llega. O sea, en realidad en este momento la lista de espera es de cada una de las personas que tienen la capacidad de venir a Limas a solicitar una ayuda. Y además de esas, no se trata nada más de usted llega de primero, segundo, tercero y ahí va la lista. Bueno, así es como se está haciendo en este momento y no se están incorporando las prioridades. Por ejemplo, si una familia tiene, es muchísimo más pobre que otra, entonces su necesidad es mayor, ahí debería de haber una prioridad inicial. Entonces, en este momento tienen una lista que en realidad no es exactamente cómo se van a ir dando cada uno de los beneficios de Limas. Lo que pasa también, doña Montserrat, es cómo actuar en estos casos. Porque las personas acuden a la Defensoría, les prometen que les van a dar una cita porque nosotros hemos entrevistado a personas que han puesto su inquietud acá, en el mismo noticiero y el asunto es cómo comprobar que realmente les atiendan porque les dicen, bueno, vamos el 3 de julio y los atendemos. Llegan el 3 de julio y les extienden la cita, por ejemplo, para otra fecha. O no les dan la ayuda o no les realizan el estudio. Bueno, no, la Defensoría sí hace un seguimiento y nosotros no cerramos un expediente hasta que tengamos una respuesta final de la institución y saber cómo se resolvió el problema. O si la persona que presentó la queja desistió de la queja o ya está satisfecha o, bueno, no se puede hacer nada en relación con esa persona por X o Y razón. Así que en cada uno de estos casos sí nosotros le damos seguimiento a las quejas. Pero otra de las instituciones, y ustedes visitaban en horas de la mañana, también es el Hospital Escalante Pradilla. Todavía no. ¿Listas de esperas? Todavía, ahora voy al hospital. Bueno, listas de esperas es un problema que está afectando a toda la Caja Costalicense del Seguro Social. Los servicios de emergencia sufren su propia emergencia también. Y, bueno, además de eso está toda la situación, digamos, de hacinamiento de atención, de calidad de la atención. El tema de las mujeres, cómo las atienden en los servicios de obstetricia, también es algo que la Defensoría de los Habitantes ha llamado la atención. Como le digo, no hemos estado todavía en el hospital, bueno, nos retrasamos por los trabajos en la carretera, pero vamos a ir ahorita. Es un asunto complicado, ya lo decía usted, muchas personas se quejan, sobre todo también, no solamente el servicio del Hospital Escalante Pradilla, porque también estamos hablando del régimen de pensiones, que en este caso son las sucursales las que atienden propiamente ese tema. Sí, efectivamente. Y en el régimen de pensiones, sobre todo el régimen no contributivo de la Caja. Y ese es un problema que la Defensoría está intentando abordar desde una concepción más integral. Hay un derecho de las personas a que el Estado haga lo posible para que haya un sistema de solidaridad lo más universal que se pueda. es decir, el Estado no se puede quedar cruzado de brazos y decir, no, el presupuesto es hasta aquí y hasta aquí llego y el próximo año va a ser exactamente lo mismo, sino que el Estado tiene que ir avanzando de manera que cada vez más personas puedan aspirar a tener una pensión y tener una edad, llegar a ser adultos mayores de una manera más digna, con proyectos, o sea que la vida no se termina cuando uno deja de trabajar. Y tener recursos propiamente, porque el asunto de las pensiones, del régimen no contributivo es también a veces un poco difícil el acceso. Claro, ese es el tema de la sostenibilidad de la Caja que, como le decía el martes, presentamos el informe anual de la Defensoría de los Habitantes a la Asamblea Legislativa y lo vamos a defender la última semana de junio. Ahí abordamos el tema del problema de sostenibilidad de la Caja. Para la Defensoría mucho es un problema de gestión. Bueno, doña Montserrat, sabemos que la gira propiamente está en Pérez Celedón, pero es importante hablar también de otro tema que es la Reserva Indígena de Salitre, el territorio indígena de Salitre. Tenemos dado seguimiento a este caso, se han hablado de una serie de conflictos. La Defensoría ha estado trabajando de lleno precisamente también dándole seguimiento a las labores y a las decisiones del gobierno. ¿Qué ha pasado? Bueno, precisamente esta semana ha sido una semana intensa para la Defensoría en el tema indígena. El lunes estuve con el Ministro de la Presidencia abordando un poco las preocupaciones en este tema. También estuvimos con el Sistema de Naciones Unidas y justamente ayer firmé algunas cartas solicitando información. Uno de los problemas es que lamentablemente el Ministerio de la Presidencia no nos ha contestado una serie de solicitudes de información, con lo cual estamos insistiendo sobre esto. Como usted bien sabe, se dictaron medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Estamos pidiendo información a ver qué exactamente, cómo va a ser el Estado para garantizar la paz social en Salitre. Pero ahí no se termina el asunto y definitivamente esto no es un asunto que se va a resolver con un tema de policías o poner más policías en el lugar. Exacto, eso iba a ser referencia porque posteriormente las medidas que pidieron, las medidas cautelares, el gobierno anunció más policías, más vehículos en la zona, también la revisión de la población que se acerque a Salitre. Hay que entender que en esta situación el Estado como Estado, indistintamente del gobierno, el Estado como Estado, las instituciones del Estado, ya sea por acción o omisión, han generado una situación de inestabilidad y de inseguridad jurídica en la población, en el lugar. Y esto es una responsabilidad que el Estado tiene que asumir. Y es una responsabilidad la cual tiene el Estado que generar soluciones de largo plazo. Ahora, se ha dado tantas largas al asunto que se han generado otros problemas. Por ejemplo, usted va a Salitre, y en la comunidad, la no indígena, o en Buenos Aires en general, uno puede escuchar algunas manifestaciones que uno puede llamar racistas en relación con los indígenas. Entonces, se está comenzando a generar un conflicto que tiene o que sigue algunas líneas étnicas, y eso es muy peligroso, porque hay que trabajar desde ya para generar una cohesión social, restablecer el tejido social, la paz social entre ambos grupos, y eso es un proceso de educación de mediano y largo plazo. Qué complicado que es ese tema, doña Montserrat, porque si estamos hablando ya, serían temas hasta de discriminación, ¿verdad? Claro, pero por eso es que hay que entrar ya, y nosotros hemos insistido con el gobierno que es importantísimo que desde este momento se tomen medidas para abordar esas raíces de un conflicto que tal vez no son tan fáciles de detectar, pero que sí uno ve en la región. Así que, aquí hay un llamado importante no solo al Estado, sino también a la comunidad, que piensen en la importancia de generar lazos y vivir en paz entre un grupo y otro. Finalmente, doña Montserrat, no sé si quisiera dirigirle a la población algún mensaje por parte de la Defensoría. Bueno, primero, muchísimas gracias por recibirme el día de hoy. Para mí es un placer poder estar fuera de San José y compartiendo con los habitantes, al final de cuentas es con ustedes, con quienes yo debo hablar, y por ustedes es por quienes debemos de trabajar en la Defensoría de los Habitantes. Le estamos poniendo muchísima atención a todo lo que sucede fuera del área metropolitana. Tenemos que reforzar la sede regional, y ahí les pido por favor la ayuda, que nos apoyen en ese esfuerzo para convencer al Estado costarricense de que sí es necesario mayor presencia fuera del Valle Central. Muchísimas gracias, doña Montserrat, por aceptar la invitación. Muchas gracias a usted. No, un placer siempre estar aquí. Así es, conversábamos con doña Montserrat Solano, defensora de los habitantes. Nos separamos unos instantes y ya volvemos con más.